Yo creo que las dos últimas situaciones mano a mano con el portero han sido nuestras. Las dos, la de Santos, la de Estefan, han sido nuestras. Ha ido solo contra el portero. Otra cosa es que ellos han dominado más el partido. Pero es consecuencia de un poco de lo que somos. O sea, yo lo reconozco y sufro. Me gusta llevar el peso del partido. Me gusta. No lo consigo, pero me gusta. Entonces, uno al final tiene que valorar el otro aspecto, que son los puntos. Que son los puntos. Con que hubiéramos hecho un gol de esas cuatro o cinco ocasiones que hemos tenido, podríamos haber ganado el partido siendo un equipo más práctico. Pero seguramente no nos da para hacerlo más bonito. Y no sé si es eso lo que se reclama. Al tener más posesión, no sé si es lo que tiene que ser. Pero lo que sí es cierto es que todos los partidos que veas de segunda división, el rival que empieza ganando a los diez minutos está sufriendo. Todos o casi todos los partidos que veas. Porque eso sí está sufriendo. Está sufriendo porque el partido se convierte en otra cosa. Y yo te aseguro que yo no tengo ninguna necesidad de cambiar lo que ha funcionado a los diez o quince o veinte minutos. Yo no tengo la varita mágica de a los veinte minutos de partidos. Dice, hemos hecho un gol. Vamos ganando 1-0. Venga, todos atrás. No. Yo no muevo nada. Trato de que sigamos haciendo lo mismo. Pero sucede. Sucede. Y a raíz de que va sucediendo, uno tiene que ir encontrando fórmulas para parar todo eso. Es lo que hay, pero no es el único caso el nuestro. Hay más casos que esta situación es así. Y no tiene nada que ver en nuestro caso con la condición física. Otra cosa es que ellos tengan jugadores más físicos. Que los tienen. Que los tienen. Y si tú eres más físico genéticamente, a medida que va pasando el partido en ese enfrentamiento de uno contra uno, el que genéticamente es más físico, al final empieza, a medida que pasa el partido, a ganar más balones divididos. Y para eso, la única lucha que hay contra eso es tener la pelota. Pero no la tenemos.